Yo sé que te duele, te duele cuando yo me suelto Me suelto y te entretiene, porque quiere, quiere sexo Ahora quiere venir a rendirme, rendirme cuando en mente tú fundiste Una y otra vez tú fundiste, una y otra vez tú fundiste Quiere venir y conmigo no te vas a venir Quiere, quiere venir, quiere venir y conmigo no te vas a venir Quiere, quiere venir Ahora quiere venir a rendirme, rendirme cuando en mente tú fundiste Una y otra vez tú fundiste, una y otra vez tú fundiste Como tengo muchos que me caen atrás, que solo tiras en tu red social Que me amaba y mucho bla 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 y que me quiere recuperar Yo sí, yo sí, tengo muchos que me pasan a buscar Y me voy a bellaquear, toda la noche a fumar Tú no me preocupa baby, eres un idiota y yo soy el mal Pero ya tú pasas, ya tú a mí no me controlas Ahora quiere venir a rendirme, rendirme cuando en mente tú fundiste Una y otra vez tú fundiste, una y otra vez tú fundiste Y no es mentira, yo sí tengo bala y la tengo de la que dispara No soy salvi con una sola llamada, te ataco pa' que veas que soy mala Y no es mentira, yo sí tengo bala y la tengo de la que dispara No soy salvi con una sola llamada, te ataco pa' que veas que soy mala Pero ya tú pasas, está de moda Ya tú a mí no me controlas Ahora quiere venir a rendirme, rendirme cuando en mente tú fundiste Una y otra vez tú fundiste, una y otra vez tú fundiste Quiere venir y conmigo no te vas a venir, quiere, quiere venir, quiere venir y conmigo no te vas a venir, quiere, quiere venir Ahora quiere venir y rendirme, rendirme cuando en mente tú fundiste Una y otra vez tú fundiste, una y otra vez tú fundiste Quiere venir y conmigo no te vas a venir, quiere venir y conmigo no te vas a venir, quiere, quiere venir Buenas tardes Ahora merece Mañana La Si Gracias por ver el video.